El presidente Macron salió a decir que existía la posibilidad de que tuvieran que mandar tropas de la OTAN a Ucrania y en Estados Unidos lo que dijeron es que si Ucrania perdía la guerra o era derrotada por Rusia OTAN iba a tomar o iba a continuar la guerra y obviamente, pues esto es un nivel de escalamiento que ya pone las cosas mucho más complicadas. Entonces aquí vamos a ver la declaración que hizo el presidente Putin después de estos comentarios tanto de Macron como del mismo presidente de Estados Unidos Joe Biden, tras pasar las últimas décadas luchando en campañas de contrainsurgencia en África y Oriente Medio, las tropas francesas se preparan ahora para un nuevo conflicto militar de alta intensidad en Europa. Según reveló Político El coronel Axel Dennis, que dirige el centro de entrenamiento para el combate, CENTAC, de Miley Le Camp, En el este de Francia, habló con el medio estadounidense sobre el entrenamiento en condiciones semejantes a un combate real al que se someten sus tropas, ante la amenaza que, según él, plantea para Europa el conflicto en Ucrania. El mundo ha revelado su verdadera naturaleza, inestable, peligroso, y no todo el mundo es amigo. Nos estamos preparando para una cultura de alerta, de estar listos en poco tiempo, declaró desde el campamento militar. El CENTAC es el único lugar, en Francia, donde se puede ver cómo es la guerra, afirmó. El medio señala que las condiciones de entrenamiento de las tropas en el CENTAC, que tiene una superficie de 120 kilómetros cuadrados, mayor que París, son lo más parecido posible a las condiciones reales de combate. También es el único lugar del país donde la infantería, los vehículos blindados, la artillería y los ingenieros, que suelen estar dispersos por toda Francia, realizan ejercicios conjuntos. Aunque los oficiales del centro no dan nombres de enemigos potenciales, político asegura que el entrenamiento tiene como objetivo preparar a las tropas para luchar contra, un adversario como Rusia. En el escenario de combate real diseñado para las tropas francesas, el objetivo es analizar los errores tácticos de los ucranianos y tratar de evitar los ataques frontales, que causan enormes bajas y no consiguen repeler al enemigo. No estamos en la misma situación que Ucrania, pero formamos parte de una coalición. Y eso implica obligaciones. La idea de confianza en la defensa colectiva, especialmente en la OTAN, es importante, añadió Denis. La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió la posibilidad de que tropas occidentales pudieran ser enviadas a Ucrania. Durante la cumbre especial sobre el conflicto ucraniano, a la que asistieron una veintena de países, el mandatario francés afirmó en una rueda de prensa. Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada. Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada, adelantó. Tal iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá, entre otros países de la OTAN. En un reciente incidente, un avanzado sistema de armamento proporcionado por Estados Unidos a Ucrania, conocido como Imars, fue destruido por un misil ruso posiblemente hipersónico. Este evento marca un hito significativo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que los Imars han sido una herramienta crucial para las fuerzas ucranianas, brindándoles una capacidad de ataque de precisión difícil de igualar. La destrucción del Imars, ubicado en un claro de un bosque y aparentemente desprotegido, plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de estos sistemas ante un ataque bien coordinado. Además del impacto material, la pérdida del Imars representa un golpe a la moral de las fuerzas ucranianas, ya que estos sistemas habían demostrado ser eficaces contra las fuerzas rusas en el pasado. Estados Unidos había proporcionado a Ucrania 39 sistemas Imars, y aunque el ejército ucraniano todavía cuenta con un porcentaje considerable de estos, la preocupación radica en la disponibilidad de municiones. La escasez de apoyo financiero y de suministros por parte de los Estados Unidos podría dejar a Ucrania sin municiones para los Imars, a pesar de tener los lanzadores. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado este sábado un vídeo que muestra la destrucción de un sistema de misiles de defensa antiaérea S-300 ucraniano. El organismo precisó que la maniobra fue efectuada por las fuerzas rusas mediante un sistema de misiles Iskander, cerca del pueblo de Pokrovsk, en la República Popular de Donetsk. Como resultado de un ataque preciso, la posición del sistema de misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruida, indicó el organismo. El día antes, el Ministerio había informado sobre la eliminación de dos obuses y un radar desplegados en territorios. Controlados por las Fuerzas Armadas Ucranianas en la orilla derecha del río Dnieper, en la provincia de Gerson. Según se comunicó, un dron de reconocimiento Zala detectó los dos obuses, que realizaban ataques contra posiciones de las tropas rusas, y el puesto de mando dio orden de destruirlos con municiones merodeadoras de precisión Lancet. De la misma manera fue destruido un radar de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la orilla derecha del río, tras pasar las últimas décadas luchando en campañas de contrainsurgencia en África y Oriente Medio. Las tropas francesas se preparan ahora para un nuevo conflicto militar de alta intensidad en Europa. Según reveló político. El coronel Axel Dennis, que dirige el Centro de Entrenamiento para el Combate, CENTAC, de Miley Le Camp, en el este de Francia, habló con el medio estadounidense sobre el entrenamiento en condiciones semejantes a un combate real al que se someten sus tropas, ante la amenaza que, según él, plantea para Europa el conflicto en Ucrania. El mundo ha revelado su verdadera naturaleza, inestable, peligroso, y no todo el mundo es amigo. Nos estamos preparando para una cultura de alerta, de estar listos en poco tiempo, declaró desde el campamento militar. El CENTAC es el único lugar, en Francia, donde se puede ver cómo es la guerra, afirmó. El medio señala que las condiciones de entrenamiento de las tropas en el CENTAC, que tiene una superficie de 120 kilómetros cuadrados, mayor que París, son lo más parecido posible a las condiciones reales de combate. También es el único lugar del país donde la infantería, los vehículos blindados, la artillería y los ingenieros, que suelen estar dispersos por toda Francia, realizan ejercicios conjuntos. Aunque los oficiales del centro no dan nombres de enemigos potenciales, político asegura que el entrenamiento tiene como objetivo preparar a las tropas para luchar contra un adversario como Rusia. En el escenario de combate real diseñado para las tropas francesas, el objetivo es analizar los errores tácticos de los ucranianos y tratar de evitar los ataques frontales, que causan enormes bajas y no consiguen repeler al enemigo. No estamos en la misma situación que Ucrania, pero formamos parte de una coalición. Y eso implica obligaciones. La idea de confianza en la defensa colectiva, especialmente en la OTAN, es importante, añadió Denis. La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió la posibilidad de que tropas occidentales pudieran ser enviadas a Ucrania. Durante la cumbre especial sobre el conflicto ucraniano, a la que asistieron una veintena de países, el mandatario francés afirmó en una rueda de prensa, Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada. Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada, adelantó. Tal iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá, entre otros países de la OTAN. El más moderno avión de combate estadounidense, el F-35, ha sido oficialmente certificado para portar armas nucleares, según reporta Breakin Defense, citando a un funcionario relacionado con el programa. El F-35A es el primer avión con capacidad nuclear de quinta generación de la historia, y la primera plataforma nueva, caza o bombardero, que alcanza este estatus desde principios de la década de 1990, comentó Rusgo Emaere, portavoz de la oficina del programa conjunto del F-35. Gracias a la certificación, que fue aprobada el pasado 12 de octubre, algunos F-35A podrán transportar la bomba termonuclear de gravedad B-61-12, convirtiendo oficialmente al caza furtivo en un avión con doble capacidad, para transportar armas convencionales y nucleares. El F-35A logró la certificación nuclear antes de lo previsto, proporcionando a Estados Unidos y a la OTAN una capacidad crítica que apoya los compromisos de disuasión, extendida de Estados Unidos, añadió. Cabe señalar que este proceso solo aprobó la modificación del modelo F-35A. Las variantes B y C, con despegue y aterrizaje vertical y con base en buques, respectivamente, no disponen de tales capacidades. El comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania Alexander Puck declaró que los militares ucranianos tratan de estabilizar la situación en el frente para llevar a cabo acciones de contraataque en el presente año. Nuestra tarea es estabilizar la línea del frente. ¿Quién planea realizar una reagrupación de tropas para que las unidades que ya necesitan reaprovisionarse y recuperarse regresen a los polígonos para crear un grupo de ataque y llevar a cabo acciones de contraataque este año? Nuestra tarea es estabilizar la línea del frente. Planea realizar una reagrupación de tropas para que las unidades que ya necesitan reaprovisionamiento de efectivos y en el armamento, así como la pérdida de localidades. El jefe militar fue enfático al destacar que están logrando la estabilidad del ejército. Creo que estabilizaremos la situación en un futuro próximo y haremos todo lo posible para preparar a las tropas para pasar a acciones más activas y retomar la iniciativa. Cabe recordar que la ampliamente anunciada contraofensiva de Kiev fracasó el año pasado. Sin embargo a finales de enero, el jefe de la dirección general de inteligencia del ministerio de defensa de Ucrania Kirill Budanov, adelantó información sobre una posible nueva campaña para la etapa de primavera, ahora continúa la ofensiva rusa, pero en algún momento a principios de la primavera terminará completamente. Ahora continúa la ofensiva rusa, pero en algún momento a principios de la primavera terminará completamente. Es el turno del enemigo, pero va a terminar, y creo que vamos a empezar el nuestro. Hay que reconocer que las tropas rusas están haciendo algunos avances. Es el turno del enemigo, pero va a terminar y creo que vamos a empezar el nuestro. Hay que reconocer que las tropas rusas están haciendo algunos avances. Recordemos que el presidente de Rusia hizo hace algunos meses que no sólo fracasó la contraofensiva de Kiev sino que la iniciativa sella completamente en manos del ejército ruso asimismo advirtió que si el conflicto continúa la condición de estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable y muy grave.